de deportes y de un proyecto de vida, nos vamos a meter en el deporte. Presentado por... Por Polo Brinkman, como siempre, acompañando a todo el deporte de Enconet, y vamos a seguir hablando de básquet, pero en este caso vamos a volver a hablar de las chicas del básquet femenino U13 de Centro Social, que el fin de semana fueron campeonas provinciales, allí fueron hasta Río Cuarto, se trajeron el campeonato de la Copa Provincial, también la clasificación a la Liga Federal, y bueno, ayer por la tarde el club hizo, realizó una conferencia de prensa, llamó a los medios de comunicación para que, bueno, nos cuenten un poquito toda esta experiencia que estuvieron viviendo durante el fin de semana, acompañados por el presidente del club, por Sebastián Escalerandi, el cuerpo técnico, bueno, Germán Giaveno a la cabeza, que es el director técnico, también estaba Yanina y Brian, sí que son parte del cuerpo técnico del básquet femenino de Centro, y las chicas, las protagonistas, que también estuvieron parte de vos allí en esta conferencia de prensa, en reconocimiento al logro que obtuvieron el fin de semana. Si te parece, compartimos la segunda parte, pensé que ibas a agregar algo, disculpa. Bueno, en Todos Arriba compartimos una primera parte, cerramos ahora, compartimos la segunda parte de esta conferencia de prensa. El partido fue muy peleado siempre, en el segundo cuarto sacamos diferencia, pero ya en el segundo tiempo se nos iban acercando, se nos iban acercando, hasta que, bueno, el final fue muy parejo. Es la primera vez que me pasa y mucha alegría, por todo el esfuerzo que hago día a día. Como siempre, el campeón y el subcampeón en los provinciales acceden a lo que se llama, era el nacional de clubes antes y ahora se llama federal formativo, así que estamos clasificados y nos toca viajar a Mendoza, nuevamente para Mendoza. Es un triangular donde vamos a estar, bueno, nosotros, al Verdi, que es el club que vino el otro día con U17, y Luján de Mendoza. El 14 y 15 de octubre la estamos con los preparativos, viendo que viajamos, dónde van a parar, porque vamos a hacer una delegación bastante numerosa. Son camadas en las que, como bien decía Seba, son las más chicas, entonces los padres acompañan mucho. Seguramente vayamos por lo menos unas 60 personas, así que ya estamos organizando ese viaje y, por qué no, también empezar a soñar un poquito. Siempre se pone el equipo al hombro, digamos, tanto los padres como la subcomisión para generar los recursos, poner generalmente ese viaje en vehículo. Por eso yo creo que, más allá del mérito de ellos, que son los que en definitiva entran a la cancha, hay toda una estructura de padres y gente trabajando atrás que hace posible esto. Yo creo que, bueno, el club hace muchos años que arrancamos con el básquet femenino, cuando la asociación empezó a pedir que se incursionara en esta disciplina y ningún otro club por ahí mostraba intenciones o se comprometía, el primer club que apostamos por el básquet femenino fuimos nosotros. Bueno, desde que se arrancó, que está Germán a cargo, al principio tenían que jugar prácticamente con los varones, porque no había otro equipo femenino en la zona. Bueno, yo creo que esa apuesta inicial, el puntapié que se dio desde el club en aceptar la disciplina que la asociación no estaba en la zona del básquet femenino, hoy está dando su fruto. Realmente la diferencia que estamos mostrando con otros clubes de la zona, que por ahí han empezado más tarde, es notoria. Y, bueno, en su momento se salió a buscar más competencia por medio de los provinciales. Y, bueno, gracias a Dios los resultados han acompañado. Pero, bueno, más allá de los resultados, yo creo que es el trabajo de la gente, también la forma como nos representan los distintos grupos. Porque a veces nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero siempre hemos dejado, las chicas que nos han representado y los profes, hemos dejado una imagen muy alta del club como institución, en la forma de manejarse, el respeto y aceptar cuando nos toca perder y, bueno, disfrutar cuando nos toca ganar respetuosamente hacia los otros rivales. Así que yo creo que es un orgullo muy grande el club, por todo lo que en su momento apostó por esta disciplina y siempre que se pueda, se va a seguir apoyando para el crecimiento. Y, bueno, arranca el clausura. El tema provincial es por ahí, se termina un poco. Arranca el clausura de la Asociación Morteros y hace poco la Federación de Córdoba informó que vuelven los provinciales asociativos a lo que hacía, me parece que casi dos años o tres, que se había cortado y que están muy buenos. Va a ser tipo por regiones. Bueno, lo que es Morteros, la región, va a jugar contra la región de San Francisco y la región de Noreste, que es la zona de Balnearia. Balnearia, lo primero, todo por aquel lado. Y se juegan diferentes regiones y vuelven los provinciales, que es lo más importante, porque es una motivación extra. Por ahí una competencia que hacía un tiempo que no se jugaba y a los chicos les da, repito, una motivación extra, porque se arman seleccionados, porque se juegan juntas con nenas de los clubes de acá, que generalmente enfrentan, bueno, ahí juegan de compañeras, juegan juntas y están muy buenos. Eso es con el objetivo también de ya empezar a armar las selecciones de Córdoba que van a ser del año que viene, porque se juega en categorías pares. Se juegan lo que es U14, U16 y U18, si no me equivoco, para ya ir formando lo que va a ser la U13, la U15 y la U17 del año que viene. Entonces, bueno, esos son los objetivos que se vienen. Con respecto a ellas, con respecto a las más grandes, el fin de semana juegan contra Bolívar, partidazo, promesa de partidazo para la gente que quiera venir a ver. Por el federal formativo, vamos el sábado a las 21 horas y el domingo a las 11 de la mañana, contra el mismo rival que jugamos en la final, así que va a ser un partido muy emotivo, muy lindo para ver. Y también las chicas de U17 tienen el viaje a los Juegos de Vita del 24 al 30. Se van a amar de plata, así que la van a pasar bien, que es de su Ardi y que vino este año a jugar. Acá se entró con su hermana y se emociona porque hace un esfuerzo muy grande para venir y vienen prácticamente todos los días. Las trae siempre el padre, con el costo por ahí económico que eso tiene, con el desgaste energético que eso tiene, es acomodarte con el colegio. Muchas veces vienen y se quedan porque jugamos al otro día o entrenamos o lo que sea, se quedan a dormir en la casa de alguna de sus compañeras, así que está bueno que haya querido hablar y reconocer el esfuerzo que hacen. Ella fue muy importante para el equipo, ella es U13, nosotros no teníamos muchas nenas U13, creo que éramos tres y bueno, con Giana completamos con cuatro, las demás son todas mini, que vuelven a hacer U13 el año que viene. Así que, bueno, nada, felicitarle también a Giana por el esfuerzo porque eso es parte del deporte y es parte de la vida misma, ¿no? Sí, le quería agradecer a todas las chicas que me integraron como una más de acá y a los profes también, que son muy importantes. Muy bien, ahí está entonces, una parte ya, esta mañana metiste en todos arriba, esta es la segunda parte, ¿no? Exactamente, bueno, con, contando un poquito toda la experiencia y bueno, las felicitaciones para todas las chicas.